No puedo encontrar mi nombre Maldición, tengo una nota baja de nuevo ¿Otra vez primero? Sí, estoy en el top Buen trabajo Perdón por hacer ruido No, descuida Las personas siempre me tenían miedo desde pequeño Siempre fui callado y mis ojos lucen atemorizantes Es por eso que me veo intimidante Aunque en realidad soy bastante tímido y no encajo bien con la gente Demonios, a este punto jamás podré hacer amigos Ese chico luce como todo un perdedor Será perfecto para ser mi primera presa como Sucubo Por fin en casa Hola, pequeño virgen Hola ¿Qué significa esa reacción? Deberías estar sorprendido Bueno, como sea Estoy aquí por tu virginidad Deberías agradecérmelo No, gracias Largo ¿Qué? ¿Una chica linda te está ofreciendo a ser el delicioso y tú quieres que se vaya? A ver, a ver, dime ¿Qué tipo de hombre se resistiría al verme? Bueno, déjame explicarte Primero, apareciste a través de un portal mágico Segundo, solo un idiota tendría sexo con un completo desconocido Y por último, no eres mi tipo ¿Por qué aún sigues aquí? Porque aún no me diste tu virginidad Si volviera al infierno sin un alma virgen, mi maestro Belsie Bear me castigaría ¿Y ese es mi problema? ¿Acaso no escuchaste? ¿Una linda chica será cruelmente castigada y no te importa? Vendiéndote mi alma me parece la mejor opción para mí ¿Y zumo? ¿Anastasia? ¿Podemos pasar? ¡Sí, adelante! Trajimos bocadillos para nuestra nueva hija Estoy orgulloso de ti, hijo ¡Guau, está bonito! ¿Y estos dos que no notan que es un demonio? ¡Suscríbete al canal!